Dos extraños son Los que se miran Dos extraños son Los que suspiran Somos tú y yo En esta noche azul Hay algo en tu mirar Que me domina Y tu sonreír Que me fascina Es como un imán En esta noche azul Dos extraños son Los que se unen Para compartir su soledad Sin darse cuenta Extraños nunca más Y en esta noche azul Tanto tiempo disfrutamos De este amor Nuestras almas se acercaron Tanto, tanto, tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Sin legal Ahora es mi presencia En tu vivir Bastaría para abrazarte Y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya Hay sabor a mí Que no, que no Que no pretendo Ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Hoy lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasarán, pasarán Más de mil años Muchos más Yo no sé que tenga amor La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevará Ay, sabor a mí Sabor a mí No, no Ay, sabor a mí Ay, 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 ay Sabor a mí Sabor a mí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video